Mesón Asador la abuela Basilia Bella iconografía medieval en esos mosaicos que adornan la fachada del restaurante y que hace que entremos en el verdadero auténtico templo del Cordero Lechal Estamos en la calle Damián Formén de Zaragoza, justo al lado de la Plaza del Pilar y el restaurante consta de dos plantas la primera de ellas es esa magnífica barra bien surtida de tapas y raciones y buenos vinos y por la escalera bajamos a la sala del restaurante donde se sirven, repito, ese Cordero Lechal que todavía sigue alimentándose solo de leche que pesa menos de 8 kilos y solo tiene de 4 a 6 semanas y el secreto de lo sencillo está en el producto y está en el fuego, en ese magnífico horno de leña que es la pieza fundamental del restaurante y que se alimenta de leña de carrasca y que hace que el Cordero esté de 2 a 2 horas y media cocinándose hasta alcanzar su punto exacto y así entra el Cordero Lechal y así sale, pasadas ese par de horas con sus patatas panaderas jugoso y crujiente y listo para degustar Bueno, ya hemos visto el horno la carrasca, el Cordero Lechal sobre el papel todo era impresionante pero había que probarlo y por eso nos sentamos a la mesa elegimos un buen vino el Obergo Finca la Mata 2006 del Somontano y empezó el espectáculo unas sencillas olivas negras de Aragón magnífico entrante con su cebolla de fuentes dulce de fuentes y esa ensalada de perdices cabechada que nos abrió el apetito para probar una exquisita morcilla de burgos y ya para tenerlo todo dispuesto esperando a que llegara el Cordero Lechal a la mesa y ahí llegó recién hecho jugoso tierno con sus patatas panadera que nos hizo saltar las lágrimas de lo bueno que estaba y que nos hizo pensar como muchas veces lo sencillo lo tradicional raya la excelencia cuando se tiene un buen producto y se hace a la manera de antaño postres caseros para acabar la excelente comida y una amena tertulia con el propietario del restaurante con Luis Benjamín González así es el restaurante La Abuela Basilia de Zaragoza